Rancho Grupero de calorcito, calorcito rico en un ratito más vamos a estar con la banda comenzamos nuestro programa el día de hoy recuerda darle like a nuestra página de Facebook Rancho Grupero, nuestro canal de Youtube Rancho Grupero y bueno, comenzamos nuestro viaje desde aquí desde Izmiquilpan, en el estado de Hidalgo Rancho Grupero Rancho Grupero Rancho Grupero ¿Qué tal amigos de Rancho Grupero? Bueno, ya empezamos nuestro recorrido aquí en Izmiquilpan, Hidalgo y para empezar nuestro recorrido, como siempre empezamos comiendo de este lado tenemos a mi amiga, mi amiga Luz ¿Cómo estás Luz? Muy bien, gracias Bueno, ella es responsable de que estuvimos aquí bueno, de que estemos aquí en Izmiquilpan, Hidalgo ella es, ¿qué eres parte de la banda? Amiga de los integrantes de la banda No, pero es así como que la que organiza que hace los club de fans tú te encargas de toda esa situación, ¿no? Sí, pertenezco a un club de fans Ah, ya, y al ratito vamos a estar con la banda Briseña ahorita sí fueron a cambiar Bueno, ahora se lo hicimos al revés primero nosotros comemos y busque trabajen Sí, verdad Sí, así tiene que ser Bueno, vamos a continuar nuestro recorrido aquí en Izmiquilpan, Hidalgo y lo tradicional ¿El club de fans cómo se llama? Ah, el club de fans a los que pertenezco se llama Las Consentidas de Banda Briseña Las Consentidas de Banda Briseña Vamos a iniciar nuestro recorrido comiendo barbacoa a ver si de aquel lado me ayudas con lo que ya nos están sirviendo y vamos a continuar nuestro recorrido después de comer nos vamos a ir a la Diana Cazadora vamos a ir a la Catedral ¿Y a dónde más quieres ir? Ahí a la explanada ahí al centro de Izmiquilpan ¿Dónde está la Diana? Al centro de Izmiquilpan a ver la Diana, la auténtica porque la que tenemos en México es una copia Sí Es una copia Pero bueno, continuemos aquí en Izmiquilpan, Hidalgo Bueno, no me despido Luz, vamos a continuar en el programa creo que vamos con un video y regresamos aquí desde la barbacoa de Izmiquilpan Bye, bye Rancho Grupero Bien, continuamos nuestro viaje aquí a Izmiquilpan, Hidalgo Vámonos con Luz a la Banda Briseña Continuamos Rancho Grupero ¿Qué tal amigos de Rancho Grupero? Nos encontramos en Izmiquilpan en el estado Hidalgo con mis amigos de la banda ¡Brisoña! Eso, y eso que no les avisé antes ¿verdad? No, no, no estamos preparados Bueno, ya están tan preparados ya probaron ya afinaron ya todo ¿Qué sigue? Pues tocar Vamos a escuchar un tema de la banda Briseña ¿Cuál tema nos van a regalar? Este, se llama Imposible Olvidarte esperemos que les guste Es un tema así como para bailar y entre que bailas y sufres Para bailar es bailable dedicable y de todo Ahí está Bueno, vamos a dedicarlo a toda la gente que nos ve a través de Azteca 31 allá en Estados Unidos y toda la gente que nos ve en Multimedios Costa Rica allá en Costa Rica Bueno, a todos los demás nos vamos a ir mandando los demás saludos alrededor del programa Seguimos aquí en Rancho Grupero y estamos con la banda ¡Brisueña! ¡Vamos a escucharlos! ¡Vamos a escucharlos! ¡Rancho Grupero! ¡Rancho Grupero! Para olvidarme de ti, salí a los bares a encontrarme a mis amigos A ver si el vino me ayudaba con tu olvido Y me acordé más de ti, y me acordé más de ti Para olvidarme de ti, dormí abrigado con la piel de otras mujeres Pero ninguna fue tan dulce como eres Yo probé la miel por ti, yo probé la miel por ti Es imposible olvidarte, con esa forma tan intensa de entregarte Si me hacías del amor por honor a diarte ¿Cómo podré encontrar a alguien que vea mi igual? Es imposible olvidarte Si estoy con otra siempre llego a compararte ¿Cómo quisiera no volver a recordarte? ¿Cómo puedes renunciar a tanta felicidad? Es imposible olvidarte ¿Cómo quisiera no volver a recordarte? ¿Cómo quisiera no volver a recordarte? ¿Cómo quisiera no volver a recordarte? Yo probé la miel por ti Es imposible olvidarte Con esa forma tan intensa de entregarte Si me hacías del amor en una hora de arite ¿Cómo podré encontrar a alguien que me ama igual? Es imposible olvidarte Si estoy con otra siempre llego a compararte Como quisiera no volver a recordarte ¿Cómo podré renunciar a tanta felicidad? Es imposible olvidarte Rancho Grupero Bien amigos de Rancho Grupero Seguimos aquí en Izmiquilpan En el estado Hidalgo con mis amigos de la banda Brisoña Están a más poquito porque están menos de edad Los demás ya están acomodando Ya nos vamos a ir a tocar de aquel lado Nos van a dar otro tema ¿Sí o no? Bueno entre sorpresas y temas Tenemos una sorpresa muy especial Es algo que nos mandan la banda Los recoditos A ver presúmanos por ahí Dale presúmele Eres el modelo hoy Bueno el tema es No le hago falta Me gustó una playerita que nos mandaron Me está tirando el rollo Que trae un papel sanitario Eso lo avientan Si si ahí lo vamos a estar viendo Recuerda si quieres ganarte una playera Tienes que participar en nuestras múltiples Dinámicas de Facebook Una de ellas es esta Que te tienes que poner en contacto con nosotros A través de nuestra página Rancho Gruper Internacional Y bueno para no irnos tan largo Porque si no luego me quieren cortar Allí en producción ¿Sí o no? Entonces corta, cortale, cortale Que hace calor Porque el calor aparte está Está muy feo Esta playera tiene una ganadora Y a ver si pasas de este lado Para recibir tu premio Porque Bravo A ver aplaudan chavos Aplaudan Entrégale, entrégale la playera Eso Gracias ¿Qué es que se siente de haberse ganado una playera de recorritos? Ay pues contenta Muchísimas gracias Ahora ya tienes dos bandas favoritas ¿Sí o no? Ah sí, claro Bueno les cuento que ella es la culpable Ella nos invitó aquí a Izmikil Pan A grabar a Banda Abre y Sueña Y bueno pues también agradezcanle que estamos aquí ¿Quién le toca? A ti, tú que se ves Bueno pues estamos muy agradecidos con este club de fans Por supuesto que nos siguen Y que más que nada que están al pie de calle con nosotros Nos siguen donde quiera que vamos Les agradecemos por el apoyo incondicional Que nos están brindando día a día Y pues en agradecimiento Pues también por ahí les tenemos un detallito Que más adelante se los sabemos a ver llegar Sí, sí, vamos por partes Ahorita tenemos que acabarnos las de recorritos Porque si no se van a mezclar Bueno, ¿qué quieres mandar un saludo? ¿Hay en luz o ya no quieres hablar? Bueno, muchísimas gracias Y pues aquí seguimos apoyando a Banda Bueno, saludos a Gabriela Villalobos Allá en Mazatlán Que nos hace llegar cada que hay promoción Las cosas de recorritos y recorritos Continuamos aquí en Rancho Grupero Pero ya no me falta nadie de saludar ¿Tú no has hablado? ¿Andas muy serio? Claro que sí, pues quiero mandar un saludote muy especial Nuevamente a toda la gente que nos sigue A la gente que nos apoya Un saludote muy especial A la gente de Querétaro A la gente de todos los estados donde hemos estado Y también a la gente de Chapulacán Y da algún saludote muy especial Ahí a ver si nos alcanzan a ver Deportes Amigos de Banda Brizueña Gracias Amigo, mando un saludo a mi amigo Pepe Aldana Perdón En un ratito más nos vamos para allá Nos invitó a comer Después de terminar con Banda Brizueña Aquí en Esmiquilpa Nos vamos para Teofán Hidalgo Continuamos aquí en Rancho Grupero Y estamos con mis amigos de la Banda Brizueña Continuamos Rancho Grupero Actually, pero... No hay tan No hay tan No hay tan No hay tan No es tan No hay tan No hay tan Me han contado que platicas con toda la gente Que ya me has borrado, que no dueles y me ves de frente Que me has olvidado y dices que te va muy bien Me han contado que no quieres pronunciar mi nombre Que tú has apostado que muy pronto llega otro hombre Que soy tu pasado, en serio no lo quise creer No pude evitarlo, quise comprobarlo, pero tu mirada te fue infiel Perdón si me río, yo sé que has mentido Tú sigues estallendo en mi poder Tu cuerpo no es mío y cuando sientas frío Buscando el perdón hace volver Perdón si me río, yo sé que has fingido Sigo siendo el dueño de tu piel Llegando a tu cama, desnudas el alma Y ruegas al cielo, sentirme otra vez Vengo si me río Te mueres de frío Como yo también Y esta es la briseña ¡Tú a lo traer! Me han contado que no quieres pronunciar mi nombre Que tú has apostado que muy pronto llega otro hombre Que soy tu pasado, en serio no lo quise creer No pude evitarlo, quise comprobarlo, pero tu mirada te fue infiel Perdón si me río, yo sé que has mentido Tú sigues estallendo en mi poder Tu cuerpo no es mío y cuando sientas frío Buscando el perdón hace volver Perdón si me río, yo sé que has fingido Sigo siendo el dueño de tu piel Llegando a tu cama, desnudas el alma Y ruegas al cielo, sentirme otra vez Vengo si me río Te mueres de frío Como yo también Rancho Grupero Que hola mi gente, les amamos amigos de la banda Los Recorditos Y los invitamos a que sigan viendo nuestro video aquí en Rancho Grupero Internacional ¡Vámonos allá! Rancho Grupero Rancho Grupero Que tal amigos de Rancho Grupero Nos encontramos con la banda ¡Brisueña! Les iba a decir que tal amigos de banda Brisueña Es que ya llevamos todo el día con ellos Con la costumbre no Ya siento que ya nadie me ve Que ya nada más ellos me ven Pero está bien porque son bastantes Tenemos bastante audiencia ¿no? Está grande la banda A ver quién nos va a contar de la banda ¿Cuántos años tiene? ¿Por qué se llama así? ¿Quién es el...? A ver vamos a hacer un intercambio de Porque ahorita te toca en las redes sociales Sí ¿verdad? A ver échale, échale Claro que sí, mire ¿Cuántos años tiene la banda? Llevamos seis años ya juntos Como agrupación Obviamente que de músicos llevamos más tiempo Pero juntos llevamos seis años Seis años Así es Apenas se les ocurrió la idea Acabamos a juntarnos Claro que sí, sí Así es Ya varios estudiantes Teníamos experiencias con otras bandas Pero decidimos juntarnos Decidimos hacer esta gran familia Ahorita ya llevamos seis años juntos Ah muy bien Por ahí ya está por salir el disco de la banda Así es Ya próximamente Ahorita en diciembre Sale ya el disco completito Primeramente en enero Lo estrenamos Completito Yo lo estuve escuchando Y bueno este disco No lo grabaron en su casa Fueron a grabarlo Lejos Hasta donde encuentran la gente Hasta Guadalajara Hasta allá fuimos Para darle el toque de banda ¿A quién se le ocurrió esta banda? ¿A ti? ¿Cuál? El de ir a grabar a Guadalajara Bueno pues fue la oportunidad Que se nos dio Para ir a esa bonita ciudad Que es Guadalajara Y pues bueno No quisimos desaprovechar Y más que nada Pues como que darle ese estilito ¿No? Que marque la diferencia El de banda Suena muy bien la banda Oye cuéntanos Cuántos videoclips Cuánto todo Todo lo que la gente quiere saber De banda ¿Quién es el? Otra vez Ahora nos recorremos Bueno pues la banda Ahorita tiene dos videoclips El primero pues se llama Imposible olvidarte Que lo grabamos aquí En una de las bellezas naturales De aquí Hidalgo Que lo busquen en YouTube Exactamente Que lo busquen en YouTube Ahí se llama Imposible olvidarte Banda Brizueña En todas las redes sociales También en Facebook En Twitter En Instagram Exactamente En todos lados Hasta por Whatsapp Se lo mandan Exactamente Mándenos un número Y ahí le mandamos todo El material ¿Cuáles son los planes De este año Para Banda Brizueña? Para el disco ¿Y qué más viene? Pues claro que sí Queremos darle mucha promoción Queremos este Tenemos algunas giras Ya programadas Por todo lo que es El centro de la república Lo que es el sureste Venimos precisamente De Oaxaca Saludos a Oaxaca Venimos ahorita Queremos ir acá Para el norte Lo que es Monterrey Están giras programadas Pero con mucho trabajo Sí, sí, sí Mucho Queremos promocionar el disco Fuertemente Perfecto Bueno y aprovechando Que están en cámara Vamos a invitarlos A la descarga grupera De Rancho Grupero Allá en Teofán Hidalgo Ahí les damos fecha Porque ya nada más Estamos ahorita De aquí nos vamos A la Teofán Y amarramos fecha Bueno que más nos salta Con la banda Creo que ya estamos Seguro Las redes sociales Es que hace rato Habíamos programado Que el de redes sociales Se va a ir a mi derecha Ahora ponemos acá Ahora Y lo vamos a ir cambiando Así, sí Ah pues está divertido Para que la gente No vamos a diga Oye ya se llevan rato Así No, ya están cambiando Que no nada más tocamos Sino que también Improvisamos Todo es improvisado Aquí en Rancho Grupero No lleva edición Es así como va ¿Y las redes sociales De la banda? Bueno, claro que sí Miren, nos pueden encontrar Este, lo que es Facebook Lo que es más frecuentado Por todas las edades Por ejemplo Este, nos pueden encontrar Como Banda Brizueña Oficial Y por supuesto En YouTube Pueden buscar Los dos videos Que por ahí están promocionando Este, como Banda Brizueña Y por supuesto En Instagram Y Twitter También como Banda Brizueña Banda Brizueña Está facilísimo Pues ya saben Encontrar Banda Brizueña Es muy fácil Entran a las redes sociales Y nada más le ponen Brizueña Así como suena Como suena Bueno, pues vamos a despedirnos De la banda Brizueña Nos falta Ah, ¿sabes qué? Nos faltan los clubes de fans Pásale, pásale Para que des informes ¿Sí? ¿Quién va a dar los informes? Sí, sí No puede ser Que al aire se acobardó Se acobardó Bueno, ellos tienen ya Varios clubes de fans Yo, yo de hecho Llegamos aquí Porque un club de fans Nos contactó Y si algún otro programa De televisión Quiere, quiere sacar A Banda Brizueña Pues primero tiene que pasar Por el club de fans ¿No? A verdad No, no, no quiso pasar Creo que se está comiendo Está comiendo Sí, sí No quiere salir Masticando la cámara ¿Cómo es para el club de fans? ¿Cómo son los requisitos? ¿Qué onda? No, hombre No se necesitan requisitos Nada más registrarse Tener a una presidenta Y a su gente Aquí lo que queremos Es personas que nos sigan Por ejemplo En Queridos Madanos Un otro muy especial A un club de fans Que tenemos en Guanajuato O sea No simplemente tienen que ser Mujeres Son hombres y mujeres Es un club Que pertenecen Diferentes sextos Y pues Son bienvenidos O sea Ya está Mira Ya está El club de fans Pasó por allá También andan Ahorita que dijiste Guanajuato Un saludo para Canal 10 De Abasolo Guanajuato Y bueno Estuvimos con la banda Brizueña ¿Cuál otra? Continuamos aquí En Rancho Grupero Gracias chavos Gracias Rancho Grupero Bien amigos de Rancho Grupero Nos encontramos con la banda Brizueña Aquí en Ismiquilpan En el estado de Hidalgo Y bueno Desde aquí queremos mandar un saludo Para toda la gente de Honduras Que nos está viendo a través de sus televisores En estos momentos Algunos de ellos canales son Poblo Nuevo Multimedia Eso Para Poblo Nuevo Multimedia Hasta allá es Honduras De este lado saludos para San Vicente TV San Vicente TV Un saludo para ellos Para mi amigo Gerson Manzanares Que anda ahí de político ¿Verdad? Ah Tiene bebé nuevo Mi amigo Gerson Felicidades por ese bebé A ver que Bueno ya nos tardamos Cuando lleguemos ya el bebé Nos va a recibir así ¿No? En el aeropuerto Ya en su camioneta Bueno De este lado saludos para Santa Bárbara TV Igual allá en Honduras Y bueno Tenemos Honduras Y Guatemala Hasta Para Gualdivisión En Honduras y Guatemala también Honduras y Guatemala Nos ven Ah también para Guatemala Para Canal 25 Allá en San Rafael Pie de la Cuesta Un saludo para todos ellos Que nos ven a través de su televisión Saludos para toda la gente Que nos ve también A través de internet Por Eh ¿Cuál era? Son Tomás Muñez Y Sonomar A ver Saludos para toda la gente Que nos ve a través de internet Por Sonomar TV HD Ahí entran a nuestra página De Facebook Vamos a dejar el link Y bueno Aparte de los saludos Para los canales Vamos a hacer que los chavos Saludos a la familia A las tías A toda la gente que los ve Saludos para quien de este lado Eh Un saludo para toda la gente Que nos apoya Que nos ve a través de Los canales Que estamos aquí Rancho Grupero igual Un saludo para toda la gente Que nos apoya Gracias Ahí está De este lado saludos para quien? Saludos para toda mi familia Que ya se encuentra allá en Texas A la familia Roldán Y a todos los que nos venden allá En el otro lado Los que nos ven del otro lado Y de este lado saludos para? Un saludo para toda mi familia Que nos han brindado un gran apoyo Un saludo para este Para los paisanos que tenemos allá en Estados Unidos Para todos ellos un saludo Para la gente que nos ve en Estados Unidos Próximamente vamos a estar haciendo un evento La primera descarga Grupera De Rancho Grupero Y bueno Esperemos que participe la banda brisoña Y los vean allá hasta Estados Unidos Saludos para el satsor No Él canta Se está Se está llevando el instrumento Ya se está apoderando doble función De este lado saludos para quien? Ah queremos mandarle un saludo A toda la familia que se encuentra en Tampa, Florida Para la familia Díaz Mendieta Y por ahí próximamente vamos a estar Visitándolos aquí con los amigos Que a lo mejor nos van a invitar Eso Ah como ya están invitados Ya de invitados ya están Bueno para la gente Todos los paisanos que están del otro lado Nos pueden ver a través de Dish Latino Canal 31 Warner Time Canal 9 Y bueno por la señal de Azteca San Antonio A través de Canal 31 Televisión abierta en todo el país Vámonos con más de Rancho Grupero Aquí desde Izmiquilpan Hidalgo Y seguimos con la banda ¡Feliz sueña! Continuamos Rancho Grupero Bien y vamos a mandar saludos Para toda la gente que nos ve En Azteca 31 Bueno en Estados Unidos A través de Azteca 31 Y la gente que nos ve Allá en El Salvador Gracias a mi amigo Milton Salazar Es el culpable Que nos veamos en El Salvador A la gente de Nicaragua Un saludote para la gente de Nicaragua Y un saludo para la revista Telecentro en la mañana Nosotros todos los mañanas Nos conectamos al Facebook Live Para verlos Bueno vamos a mandar saludos También los chavos Quieren mandar saludos No solo yo verdad A ver saludos Para quien de este lado Para toda la gente que nos ve En Estados Unidos Saluditos Los mojados y los secos Todos los que andan de ganas ¿Si o no? Saludos para todos ellos Saludos para todos ellos Saludos para toda la gente Que nos quiere apoyar Y aquí vamos a estar a la orden Eso Que le den like a su página De la banda de Brizueña De este lado Saluditos a nuestro club de fans Gracias por el apoyo A toda la gente que nos ve En Estados Unidos Saluditos a Échenle ganas Banda Brizueña por seres Ya está Saludos para mi cuate El que se atravesó Después de él No Primero A ver Con él No la cortes Bueno y saludos para Para Bueno y de este lado Tenemos saludos para Saludos a nuestras familias Que siempre nos apoyan Gracias a ellos Estamos aquí Eso a las familias Importante Sin ellas no estarían aquí ¿Verdad? Claro De este lado Un saludito para toda la gente Que nos mira Y para todas las personas Que nos están apoyando Muchísimas gracias Bueno yo ya me la atravesé Como cien veces Ya lo justo es que te saludes Después de que me atravesé Pues ya te toca saludar Si claro que si Un saludo para toda la gente bella De aquí de Xmiquilpan En especial para el Rancho El Boto Del señor Samuel Un saludo para el señor Samuel De Rancho El que? El Boto Rancho El Boto A ver que ya nos invita Ahí con sus caballos Bueno continuamos aquí En Rancho Grupero Desde Xmiquilpan No le quedan bien Continuamos Rancho Grupero Bien nos encontramos aquí En este río En Xmiquilpan Hidalgo Con mi amigo De la banda Brizueña Y el toca ¿Qué tocas? Yo toco Armonía Saxor ¿Cómo te llaman la gente? Ah yo me llamo David Díaz Y soy integrante De banda Brizueña Toco lo que es Armonía El Saxor Es el de ese chiquito Que hace Pup Pup Son como patitos Si Pup Pup Ahora si que le da La armonía Junto con la tuba A la banda Bueno Estamos intentando Mira si me ayudas De que lado Con el camión Estamos intentando Grabar aquí En las orillas del río Nuestro siguiente musical Para Rancho Grupero ¿Qué sientes Aparte de calor? No hombre Ahorita pues A pesar ya De que estamos Un ratito aquí Empezando Todo el que Para allá Y para acá Para allá Un poquito Y a tantito Medios Cansaditos Porque hay que Acarrear las cosas Y hay que movernos De lugares Aparte si El calorcito También está Con todo ahorita Con todo lo que tiene Y les cuento a la gente Que nos ve en otros lugares Que es invierno Regularmente para nosotros Los del DF Los chilangos El invierno es frío Sí Sí Ay ya le va a tronar El árbol Cuidado Bueno no hay bronca Así le damos trabajo A los que hacen fibra de vidrio ¿Verdad? Ah claro que sí Para que trabajen todos Es lo que la gente Bueno regularmente no ve Nada más ve la banda En el escenario Y todo Pero bueno A nosotros siempre andamos Por ejemplo Aquel mira con el taquete Acomodándole ahí Que no se nos va a ir El camión Acomodándole de aquel lado El otro allá Mandando mensajes Mandando mensajes Se está tomando la selfie Bueno vamos a acomodarnos Aquí en este río ¿Sabes cómo se llama el río? No 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 sabemos el nombre Ya por allá Ya bajó un músico Mira Saludos para aquel Que ya logró Se va a meter A ver si no se lo lleva al río Porque después esto Va a salir en Nacho de la Geography No no va a salir ahí Va a salir de otro lado En las notas rojas Bueno vamos a continuar Aquí en Rancho Grupero Y seguimos con mi amigo David Con David David que toca el salsor En Manda Brioceña Vamos a armar los instrumentos Y en un ratito más Estamos con ustedes Continuamos Rancho Grupero Bien amigos Hemos llegado al final De este programa Un programa muy divertido Muy gastronómico Un saludo para toda La gente del mercado Para nuestra amiga Luz Que nos invitaron a comer A los chicos De la banda Brioceña Espero que les haya gustado Este programa Con Barbacoa Tuvimos a la Diana Cazadora La auténtica Diana Cazadora La que está en Izmiquilpan Aquí en Izmiquilpan No la que está en Reforma Que resultó ser una réplica Bueno ahora ya lo saben Es una réplica La original Tienen que venirla A conocer Aquí a Izmiquilpan Queremos agradecer A toda la gente Que colaboró con este programa La gente que estuvo ahí En los clubes de afán De la banda Brioceña Nos estuvieron escribiendo A nuestro Facebook Recuerda nuestro Facebook Rancho Grupero Internacional Al igual que nuestro canal De YouTube Rancho Grupero Internacional Bueno nos despedimos Les queremos mandar un saludo También a la gente De Guauchinango Canal cultural de Guauchinango Un saludo para ellos Y la gente que nos ve En Martínez De la Torre Veracruz También para nuestros amigos De Abasolo Canal 10 Un saludo para ellos A ver que ya nos damos Una escapadita Ya andamos cerquita Andamos por ahí Ya nos estamos acercando Al norte También para la gente De Chignahuapan Puebla Que tuvieron el Festival de la Luz Lamentablemente no pudimos ir Por otras cuestiones Que andábamos grabando De este lado Pero el próximo año Prometemos estar ahí Bueno nos despedimos Agradezco un besito A mi camarógrafo Y productora También a toda la gente Que está detrás de este programa Nos vemos en el siguiente Rancho Grupero Hasta la próxima Se despide de ustedes Ebrardo Rancho Grupero